Yucatán. Bienvenidos a su programa Alma y Corazón de Yucatán. Alma y Corazón de Yucatán. Un programa donde usted disfrutará de los paisajes, la música, gastronomía, costumbres, y los lugares más bellos de nuestro estado. Esperando que usted disfrute de todo lo que es Yucatán, nuestras tradiciones, sus personajes, nuestra cultura, y todo lo que ha hecho de nuestra grandeza la cultura maya. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo programa Alma y Corazón de Yucatán. Soy Ricardo Santamaría y los invito a partir de estos momentos a disfrutar toda la belleza, los lugares, los paisajes, la gente, las costumbres, pero sobre todo, la esencia, el alma y el corazón de Yucatán. Estamos en la Perla del Sur, en este nuevo programa, el primer programa de Alma y Corazón de Yucatán. Porque el alma es la esencia de cada uno de nosotros, los yucatecos. Porque el corazón es el motor que nos mueve para seguir adelante. Alma y Corazón de Yucatán. Iniciamos. El programa Alma y Corazón de Yucatán tiene un gran objetivo, dar a conocer los orígenes, la historia de cada uno de los municipios. En esta ocasión, muy en especial, he invitado al maestro Santiago Gómez y Cámara, quien nos hablará sobre los orígenes de la ciudad del municipio de Ticul. Maestro, bienvenido. Alma y Corazón de Yucatán. Como ya se dijo, soy el maestro Santiago Ricardo Gómez y Cámara, maestro jubilado de escuelas públicas, pero aún vigente en escuelas privadas. Ticul significa en el collado. Según el filólogo Alfredo Barrera Vázquez, y me parece la opinión más acertada. De ti, locativo, lugar, y cul, llanura alta junto a la sierra. Pero también cul significa asiento. Se cree que los mayas en su tránsito de Uxmal a Maní, descansaban en la gran plaza de Ticul, bajo la sombra de un árbol posiblemente de roble. Por eso decían ellos, Ticul y luego, ahí descansaban. Vestigios arqueológicos encontrados en el área, principalmente en las carreteras a Chapab y a Zacalún, nos hacen ver que Ticul fue un asentamiento religioso de mucha importancia. Los fraglis franciscanos, en ese tiempo, establecieron, por ahí de 1591, el convento de San Antonio de Padua. Primero era una choza de paja, pero después lo construyeron, muy grande. Esto terminó en 1624. Según Diego López Cogolludo, entre 1639 y 1640, construyeron la iglesia. Esta fue bendecida en 1698. En 1241 nos visitó el gran arqueólogo norteamericano, John Stepens, quien, sentado en una panca, en una de las ventanas del convento, y admirando la gran plaza, verde, limpia y con algunos animales pastando, dijo que Ticul valdría la pena visitarla por un ciudadano americano, aunque sea solo una vez. A principios del siglo del año pasado, una gran dama ticulenia, doña María Solís, solicitó a un poeta que le hicieran un poema que hablara sobre Ticul. Este poema comienza así. Entre los pueblos del mundo, sin exceptuar a París, no hay tierra como la mía, nos dice con gallardía, en un ademán rotundo, doña María Solís. Si Yucatán es la perla, orgulloso de tenerla, si le disputan dos mares, Ticul es la joyería, que al pie de la serranía muestra joyas singulares. Ahora maestro, me gustaría mucho que nos platique del Ticul actual, por favor. Si partimos del siglo XVI, XVII, XVIII, Ticul se fue consolidando. En el siglo XIX ya era una ciudad más o menos integrada. En 1847, cuando le fue concedida la condición de Villa, la guerra de castas que provenía de Chichinilá, Tijosuco y Quisteil, también impactó Ticul. Ticul fue asaltada, fue quemada, fue destruida. A tal grado que un poeta, don Serapio Vaqueiro Preve, en un poema a Ticul decía, ¿Dónde estás, Ticul? Antes eras maravilla, ahora eres arcilla. Tus templos sin luces, tus calles cerradas, todo se acabó, ahora solo tu nombre existe, que es Ticul. Veinte años después, en el 67, Ticul recibe el título de ciudad y poco a poco empieza a avanzar. Aparece la zapatería, la sombrería, sube la cerámica. Ticul se va integrando al progreso colectivo y en este siglo XXI ocupa un lugar preponderante. Muchas guerras. Muy bien, pues bien vale la pena visitar Ticul y cada uno de los municipios de nuestro estado. Vamos a continuar, vamos a corte con el programa Alma y Corazón de Yucatán. Continuamos. En un momento regresamos con su programa Alma y Corazón de Yucatán. Si de comida yucateca se trata, en su restaurante La Conquista, tenemos el auténtico popchuk al carbón. Estamos ubicados en el bazar de comida en el puesto número uno, en la ciudad de Ticul. También contamos con restaurantes en maní y tecash. Ven y dale gusto al paladar con el mejor popchuk de Yucatán. Restaurante La Conquista. En Ticul, el primer centro comercial del sur. Plaza Mirvana. Plaza Mirvana. Cuenta con restaurant bar y diez locales comerciales. Nuestro restaurante bar abre de miércoles a sábado de siete a dos de la mañana. También contamos con cafetería con internet inalámbrico y una sala privada para eventos especiales. Venga y disfrute de nuestro ambiente familiar solo en Plaza Mirvana. Plaza Mirvana. Estamos ubicados en la calle veinticuatro, en el centro de la ciudad de Ticul. Continuamos con más de su programa Alma y Corazón de Yucatán. Entre las cosas que llaman la atención en esta ciudad, sin lugar a dudas, son las estatuas mayas, las reproducciones de estas estatuas y esculturas. Yo tengo el gusto de presentarles a todos ustedes, al autor, al maestro artesano, escultor, maestro Andrés Mena Sánchez. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por esta entrevista. Platíquenos dónde surge, cómo surge la idea de embellecer el primer cuadro de la ciudad. Bueno, esto surge de la inquietud turística en la idea del señor Luis Sierra Valle de Adárez, que fungía en auxiliar del señor presidente municipal para los días de Carlos Salomón, de que quería embellecer la ciudad y la cuestión maya, el ámbito maya y que son heridos, quería dársele más realce. Pero para enriquecerte mejor ese día, ¿qué te parece si nos visita en el taller y allí podemos mejorar la idea? Nuestro leevidente, bueno, vamos a aceptar esta invitación. Nos estamos yendo al taller del maestro Andrés Mena para visualizar, para que palpemos el trabajo también de los grandes artesanos ticuleños. Continuamos y vamos para allá. Bien, ya estamos ubicados en el taller del maestro Andrés Mena y vamos a hacer un recorrido y nos da la bienvenida, maestro, nuevamente. Ricardo, bienvenido a ustedes del taller Arte y Decoración Maya. También nos da la bienvenida el joven dios del maíz. Xmucané. Xmucané. Bueno, pues los invitamos a todos los televidentes a iniciar el recorrido, maestro. ¿Adelante? Adelante. Nos encontramos donde se inicia el trabajo del alfarero. Esta masa previamente ha sido extraída de una mina, posteriormente se remoja, se combina con una arcilla y ya solamente la imaginación le da límite a la creación de las piezas que surgen de las manos de un alfarero. Seguimos con el recorrido, maestro, y díganos, por favor. Ricardo, cualquiera que sea la pieza de barro que se haya hecho, ya sea a mano o con molde, tiene que durar aproximadamente dos semanas para que se seque bien. En ese momento es cuando se mete al horno y en el horno con la leña, durante ocho o diez horas hasta que alcance más o menos una temperatura entre 750 y 800 grados, ya queda lista la pieza. Muy bien, maestro, pues me gustaría muchísimo que también los televidentes se acercaran, visualizaran muy de cerca adentro de lo que es ya el horno. Como son las palabras del maestro Andrés Mena, creo que es importante que ustedes a través de este programa conozcan un poco más del trabajo del artesano, no solamente del piculeño, sino en general de todos los artesanos, grandes maestros, artesanos que tenemos en nuestro estado. Aquí estamos en el horno y donde se lleva a cabo lo que es la quema, el cocido de las piezas. Vamos a continuar con este programa. Agradecemos profundamente al maestro Andrés Mena por que nos haya hecho un recorrido y dar a conocer el trabajo, las piezas de lo que es la artesanía piculeña. Ricardo, nosotros somos los agradecidos en que nos hagan el favor de estar acá en unos momentos y den a conocer a otros lugares el trabajo tan importante que se hace en Ticul. Siempre van a ser bien recibidos y con los brazos abiertos. Sí, claro que sí, porque en Ticul no solamente es artesanía, también es... Gastronomía, cultura, más que nada cultura y amistad. Usted aquí en Ticul encontrará la ciudad más tranquila, la gente amable, pero sobre todo con el alma y el corazón siempre. Vamos a continuar con el programa. Muchas gracias maestro. En un momento regresamos con su programa Alma y Corazón de Yucatán. Si viene de visita a la ciudad de Ticul, su mejor opción para hospedarse es Hotel Villarreal. Tenemos las habitaciones más confortables, con aire acondicionado y TV por cable. Contamos con restaurante totalmente climatizado, salones privados con capacidad para más de 100 personas, equipo de sonido y video, y no podría faltar el sistema de internet inalámbrico en todas las áreas. Estamos ubicados en la calle 23 por 26A y 28. Venga, descanse y disfrute de la mejor comida de la región. Una de las cosas que más distinguen a nuestro estado es su gastronomía, y en Ticul no es la excepción. En Lonchería Doña Tere le ofrecemos una gran variedad de guisados, queso relleno, pavo en escabeche, relleno negro y muchos guisos más. Estamos ubicados en el bazar de comidas en el puesto número 13. Doña Teresa Peralta Nieves le atenderá personalmente. Lonchería Doña Tere, en la Perla del Sur.